Cuidado de los enfermos, hoy vamos a hablar de la medicina paliativa ante la enfermedad terminal. Bien, ¿qué es la medicina paliativa? Lo pregunta así en la pregunta 16 de este documento. Bueno, hay que decir que existe una especialidad de atención médica que se llama la medicina paliativa. Una especialidad que, por cierto, no está suficientemente contemplada en la Organización Sanitaria Española. Todavía no se ha creado una especialidad específica sobre ese nombre. Pero, digamos, por medicina paliativa sería la especialidad de atención médica dirigida a la situación terminal que contempla el momento final de la vida e intenta vivirlo desde una perspectiva plenamente humana. Supone un cambio de mentalidad a veces de lo que es la medicina porque entiende que aunque no se pueda curar, sí se puede cuidar, sí se puede aliviar y por ahí va la medicina paliativa. Bueno, curar no podremos, pero vamos a intentar cuidar, aliviar. Es, por lo tanto, una apuesta frente a dos errores. Y esos dos errores son la ostinación terapéutica y la eutanasia, por un lado y por otro. La ostinación que pretende, de una manera súper agresiva, intentar prolongar la vida de una manera artificial desproporcionada y, por otro lado, buscar la vía, el atajo por la eutanasia. O sea, la alternativa a estas dos cosas es la medicina paliativa. ¿Cómo está organizada la medicina paliativa? Bueno, básicamente quiere ayudar, por una parte, ante un paciente que está en una situación terminal, ante una familia angustiada y también ante un personal sanitario que necesita ser educado en estos conceptos. Las unidades de cuidados paliativos, sobre todo, lo que se quiere es proporcionar una atención integral, integral al paciente, ¿no?, que haga referencia a sus necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales. Pregunta, ¿no?, ¿en qué consiste la adecuación de los cuidados? Dice el número 18. Bueno, pues, se trata de que en diálogo con el paciente y con la familia se proporcionen medios adecuados. Estos, y ahora voy a pronunciar una palabra clave, proporcionales, con el criterio de proporcionalidad. Esto es proporcional, esto no es proporcional en este estado en el que estamos. O sea, que esto es proporcional aplicarle, esto no es proporcional. Obviamente, a la hora de decidir sobre la proporcionalidad hay un margen de duda. Es obvio que hay un margen de duda. Pero es muy importante tener el criterio. El criterio es, viendo, ¿no?, el bien integral de una persona, si tomar una decisión esta, ¿no?, de dar, o sea, de entrar por aquí o entrar por allá, es proporcional o no es proporcional para el bien integral, para el bien integral de la persona. Este es el criterio. Esto supone que, dice, bueno, la opción de ajustar un tratamiento, de retirar un tratamiento, de iniciar un tratamiento, pues que se vea que si es, globalmente hablando, es beneficioso o no es beneficioso para esa persona. En esto consiste, ¿no?, lo que se llama adecuación de los cuidados, ¿no?, que está esto dentro de lo que es la medicina paliativa. Dice el número 19. ¿No es muy sutil, acaso, la línea divisoria entre la eutanasia y esta adecuación de los cuidados, ¿no? Porque, a ver, no falta quienes digan, a ver, pero es que, en el fondo, esto es una especie de, a ver, como eutanasia encubierta. Y, a ver, no es cierto, no es cierto, porque yo en alguna ocasión mandé un mensaje a las redes sociales, ¿no?, diciendo que la distancia entre matar o ayudar a morir es infinita, es infinita. Porque la distancia entre morir y matar es inmensa, es infinita. Luego, no digamos eso de que, en el fondo, los medios paliativos son como una eutanasia encubierta. No, no digamos eso. Hay una distancia infinita. Es verdad que puede haber casos, ¿no?, en los que, pues, especialmente en los momentos más graves, pues, el personal especializado tendrá que tener mucha, pues, mucha preparación para saber distinguir las cosas, no confundirlas, pero en su concepto, en su concepto, la distancia es infinita. Un profesional bien formado tiene que saber si lo que está realizando tiene como objetivo causar la muerte o si, por el contrario, lo que está haciendo es aliviar unos síntomas, aliviarlos, renunciando a una obstinación terapéutica, pues, absolutamente artificial. Uno tiene que saber distinguir ambas cosas, ¿eh?, sin dejar por ello, siempre, no, pues, los cuidados generales básicos. Entonces, ahora pregunta, bueno, ¿y cuáles son los cuidados generales básicos a los que no se debe de renunciar nunca? Entonces, dice, a ver, pues, por ejemplo, son la nutrición, una nutrición no invasiva. A veces puede ocurrir que una nutrición, en un estado de una persona, pues, pueda ser muy, demasiado agresiva y entonces haya que hacerla de una manera, pues, digamos, muy mínima, la hidratación, no podremos prescindir de la hidratación, el suministro de analgésicos, curas básicas, higiene, cambios posturales. A ver, estos son los cuidados generales básicos a los que no se puede renunciar, ¿no? Entonces, esto es lo que se dice, que la medicina paliativa buscará la proporcionalidad de cuándo una cosa sí, cuándo una cosa no, pero obviamente sin renunciar a unos cuidados generales, ¿eh? Lo repito, ¿no? Nutrición, hidratación, suministro de analgésicos, curas básicas, higiene, cambios posturales. Pregunta después. ¿Dentro de los cuidados básicos hay que incluir la nutrición por vía enteral o parenteral y la hidratación parenteral? Hay que incluir dentro de los cuidados básicos. Y entonces, bueno, pues este documento de la Conferencia Episcopal dice que la administración de agua y de alimento constituyen un medio fundamental, básico, para conservar la vida. Y se remite a una carta promulgada en el año 2017 por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios donde dice lo siguiente, lo voy a leer. La alimentación y la hidratación, aún artificialmente administradas, son parte de los tratamientos normales que siempre han de proporcionarse al moribundo, cuando no resulten demasiado gravosos o de ningún beneficio para él. Su indebida suspensión significa una verdadera y propia eutanasia. Suministrar agua y alimento, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por tanto, es obligatorio la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De este modo, se evitan el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación. Bueno, pues como veis, una afirmación importante, porque ha habido por ahí algunas polémicas en las que, pues recordáis en Londres, en un enfermo que llevaba años en una situación en la que, bueno, pues estaba absolutamente, digamos, estancado y entonces se decide retirarle la hidratación. A ver, si se le retira la hidratación a un enfermo, se va a morir deshidratado. Oiga, eso es una eutanasia. Porque, de alguna manera, ha sido la deshidratación la causa de la muerte. O sea, fijaros en lo que es esto, ¿no? Esto creo que es clave. Otra cosa, fijaros, es que una persona, una persona que está en las horas, en las horas finales de su vida, pues en ese momento no esté siendo hidratada en sus horas finales. Bueno, bien, vale, no estará siendo hidratada, pero porque, obviamente, ya no va a morir de deshidratación, sino que ya la causa de su muerte va a ser la propia enfermedad que le está matando. Pero si a una persona que está en una situación de estabilidad le quitas la hidratación, la causa de la muerte va a ser la deshidratación. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe, por tanto, unos derechos del enfermo en situación terminal? Pues, obviamente, ¿no? Existe un derecho a morir, a morir con dignidad, que significa morir sin dolor, ¿no? Y con unos síntomas controlados. Morir en su momento natural, ¿no? Sin que se acorte o se prolongue de forma artificial la vida, ¿no? Se tiene el derecho a morir rodeado del cariño y del cuidado de los nuestros, ¿no? Aquí dice, fijaros, que el derecho a morir con dignidad incluye derecho a no sufrir inútilmente, a no sufrir inútilmente. Siempre se sufre, ¿eh? El derecho a que se respete la libertad de conciencia. El derecho a conocer la verdad de una situación. El derecho a participar en las decisiones acerca de las intervenciones. El derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos familiares y amigos. El derecho a que sea respetada su privacidad. El derecho a dejar resueltos los asuntos de su vida, ¿no? Y el derecho a recibir la asistencia espiritual. Son derechos deberes, también en la medida en que en nuestra mano está el poder realizarlos, ¿no? ¿Cómo se puede paliar el sufrimiento del enfermo en la situación terminal? Dice la pregunta 23. Bueno, pues obviamente el enfermo tiene el derecho de no sufrir de modo innecesario durante el proceso de la enfermedad. Innecesario. Pues habrá sufrimientos que sean inevitables, ¿no? Pero los otros, los hay también que pueden ser evitados, ¿no? Y además se está hablando de dolores físicos y también de sufrimiento psíquico, ¿no? Y frente a esto, el profesional de la sanidad ofrece una analgesia. Tanto, digamos, frente a los dolores físicos como a un nivel de angustia. Sí, existe una analgesia. Y es muy importante ofrecer consuelo, esperanza, acompañamiento, acompañamiento, cuidado espiritual. ¿Cómo abordar adecuadamente, ¿no? El tratamiento del dolor. Bueno, pues, es clave entender que existe una capacidad de aliviar el dolor que hace que el supuesto recurso a la eutanasia para aliviar el dolor, además de inmoral, es que es innecesario. Es que es innecesario, es mentira. Lo que ocurre es que, dice este documento, que claro, el hecho de que no exista, no exista, pues, la especialidad médica en España de los cuidados paliativos, bueno, pues, eso hace que, claro, que es posible que no existan las personas con la suficiente, dependiendo de los centros, con la suficiente preparación para resolver situaciones, ¿no? Es necesario un especialista que sepa qué medicamentos debe de combinar, pues, porque las posibilidades no terminan meramente, ¿no?, con el recurso a la morfina o los derivados, a los que se llaman los opiáceos, sino que a veces es necesario hacer determinadas combinaciones para poder aliviar ciertos sufrimientos, ¿eh? Que solamente con la administración de los opiáceos no se consigue, sino que hace falta que un especialista médico en cuidados paliativos sepa combinarlos. Una pregunta importante ahora. ¿Es lícito el tratamiento del dolor, aunque pueda derivarse un acortamiento de la expectativa de la vida? Esta pregunta fue planteada en el año 1957, cuando Pío XII era papa, en el IX Congreso Internacional de la Sociedad Italiana de Anestesinología, ¿no? Y entonces se respondió, ¿no?, que es lícito, es lícito recurrir a los analgésicos para el tratamiento del dolor en los enfermos graves o en situación terminal si no hay otros medios, aunque de ello se derive un posible acortamiento de la vida del enfermo. Moralmente hablando, es lícito, ¿no? Hacerlo de manera que, bueno, hacerlo de una manera que ello no impida el cumplimiento de los deberes morales, familiares, religiosos, pero si no existiese, ¿no?, más posibilidad para aliviar un nivel de dolores que un nivel de analgesia que igual dicen, ¿no?, dicen que puede acortar la vida, a ver, si no existe otro recurso, es moral, ¿no?, no es... ¿Por qué? Porque la finalidad de esa analgesia no es matar la vida, sino que es aliviar los dolores, aunque tenga como efecto secundario el que pueda acortar la vida. De todas maneras hay una matización importante, ¿no?, que hace aquí este documento y es que hoy en día sabemos por la bibliografía médica que tiene muchos datos que no es cierto que la morfina acorte la vida de los pacientes. Ojo, este dato aquí también se añade. No es cierto que la morfina administrada adecuadamente acorte la vida de los pacientes. Máximo cuando existen sistemas modernos de administración que pueden ser controlados electrónicamente. En una medicina paliativa bien administrada la morfina no acorta la vida del paciente, si es bien administrada, claro. Bien, hay otros aspectos, ¿no?, que son esenciales en los pacientes, que son, sobre todo, dice aquí, a ver, la soledad. La soledad vital es importantísima y entonces un cuidado paliativo tiene que abordar eso. Hay un adagio, ¿no?, que dice curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Es un adagio muy potente. Curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Entonces, al final, una buena medicina, un buen acompañamiento tiene que, sobre todo, sobre todo abordar esto. Las personas, lo que más te puede hacer sufrir en esta vida es la soledad vital. Y esto, lógicamente, cuestiona a las familias, cuestiona a los entornos, cuestiona la asistencia espiritual que tiene que... Nos cuestiona a la sociedad entera. Lo que más puede hacer sufrir a una persona en la etapa final de su vida es la soledad vital. ¿Qué dimensiones o ámbitos de la persona tienen que ser atendidos en estos cuidados paliativos? Bueno, pues se trata de humanizar el proceso de la muerte, acompañar hasta el final, ¿no? Entonces, lo que se tiene que intentar es que los enfermos, intentar, este es el ideal, y luego, hay que adaptarse a la realidad, pero el ideal es que el enfermo pase los últimos momentos consciente, repito, consciente, sin dolor, con síntomas controlados, rodeado de las personas que ama, si fuese posible, incluso en el propio domicilio, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, esto es el ideal, ¿no? Y entonces ahora, pues, hay que ver la proporcionalidad de que cuando surgen problemas, a ver cómo los abordamos, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta cuál es el ideal al que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, aquí plantea, ¿no? El documento algo clave. A ver, y entonces, como un elemento, digamos, el elemento más fuerte que tiene, ¿no? La medicina paliativa. Es el tema de la sedación. A ver, ¿qué es la sedación paliativa? Bueno, pues es recurrir, ¿no? A un nivel de analgésicos que llega a dormir, a dormir al paciente. Aquí se dice una cosa importante, que la cercanía de la muerte no es razón suficiente para aplicar una sedación paliativa. Por ejemplo, decir, este ya se va a morir pronto. Venga, vamos a dormirle para que no se dé cuenta de que se va a morir. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, la sedación paliativa tiene que tener una proporcionalidad, ¿no? Entonces, la práctica clínica tiene que ver que cuando alguna enfermedad es incurable, avanzada, irreversible, está en una situación de agonía y que tiene unos síntomas refractarios, que se le llaman, unos síntomas refractarios, es decir, que no responde a los tratamientos, y que no se consigue aliviarlos de ninguna manera. Entonces, en ese momento, digamos que por síntomas refractarios se refiere a aquel que no puede controlarse adecuadamente a pesar de todos los intensos esfuerzos por encontrar un tratamiento que sea tolerable. Bueno, pues cuando eso acontece, pues entonces es proporcional una sedación paliativa. Que se puede hacer que el paciente disminuya su nivel de conciencia con la ayuda de una medicación, de modo que no perciba cierto dolor, sufrimiento, angustia, que se han hecho intratables de otra forma. Eso es correcto, ¿no? Es un tratamiento para situaciones concretas, no generalizadas, las que hay que saber administrar la medicación de modo que sea suficiente para sedar, pero que no provoque la muerte, obviamente. Ahí tiene que haber un profesional que sepa aplicarlo, ¿no? Bueno, esto es clave. Será aceptable éticamente cuando exista una indicación médica correcta, se hayan agotado los demás recursos terapéuticos y al enfermo de la familia se le haya explicado en qué consiste, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, además, esa sedación paliativa, pues a una persona le duerme por momentos, luego vuelve a despertar, cuando se despierta se habla con ella, se le sigue acompañando, pero aquí la clave es lo que dice el documento, que la sola cercanía de la muerte no es razón suficiente para dar una sedación paliativa. Y luego además dice, ¿no?, el punto 29, ¿y la sedación paliativa profunda? Porque a veces una sedación paliativa puede pasar a ser profunda cuando se le seda hasta tal punto que casi ya prácticamente no tiene punto de regreso a la conciencia, ya pasaría de la sedación paliativa, estaría de continuo sedado hasta que muriese, ¿no? Bueno, es como una especie de supresión no parcial, sino total de la conciencia, ¿no? Bueno, no sería moral recurrir a esta sedación paliativa profunda de no ser que existan unos motivos graves. A ver, si se puede aliviar los sufrimientos, ¿no?, de otras maneras, por otros conductos, no sería... Aquí estamos siempre hablando de la proporcionalidad. ¿Es proporcional o no es proporcional? A ver, recurrir a la sedación paliativa profunda como algo ordinario, como lo que ocurre y tal. A ver, que a veces lo estamos viendo, ¿eh? ¿A qué hora se le va a sedar el martes a las cuatro? Si quieres pasar a despedirle, pasa antes de esa hora porque a esa hora ya le van a sedar. A ver, hacer eso como la forma ordinaria en la que todo el mundo muera con una sedación paliativa profunda, eso no es normal. Eso sería un abuso, un abuso. Porque, como dice aquí el documento, la sola cercanía de la muerte no es razón suficiente para aplicar esa sedación paliativa profunda o incluso no profunda. Tiene que haber, como digo, pues una causa que es la imposibilidad de que los síntomas refractarios sean tratados de otra manera y para que sea profunda y no reversible, pues todavía tiene que haber una razón más grave, ¿no? Bueno, dicho esto, además también se añade que esta sedación paliativa nunca debe de comportar la suspensión de la atención y los cuidados básicos y que debe de evaluarse para ver su reversibilidad. bien y por último el punto 30 de este capítulo hace la pregunta, ¿no? A ver, en situaciones de incapacidad del enfermo ¿es válido el documento de voluntades anticipadas? Pues sí, ¿no? Nosotros también le damos un valor, un valor, reconocemos, ¿no? el valor de que alguien haya manifestado sus voluntades anticipadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se propone aquí, se propone el texto aprobado por la Conferencia Episcopal Española en el año 1969 que hace referencia a los aspectos fundamentales, ¿no? Entonces fijaros lo que dice este documento, lo voy a leer, ¿no? Que sería una manera de que alguien tenga escrito en su vida una especie de testamento vital en el que dice que quiere morir, ser acompañado en el momento último de su vida bajo estos criterios que estoy diciendo, ¿no? Bajo estos criterios. Dice, a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino sino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello yo, el que suscribe, pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa ni se me prolongue abusiva e irracionablemente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa he redactado y firmo esta declaración. Esta es la declaración que la encontráis fácilmente en la red con el nombre de Testamento Vital Conferencia Episcopal Española y que bueno pues lo que se está pidiendo es tener estos criterios esta sensibilidad en ese momento de la clave de nuestra vida. sabéis lo que os digo que el niño Jesús Dios ha nacido Dios ha nacido en nuestra vida mortal para que nosotros para ayudarnos a nosotros a nacer para la vida eterna Él ha asumido nuestra carne mortal para nosotros hacernos participar de su condición gloriosa o admirable intercambio que así dicen los padres de la iglesia en la noche de Navidad o admirable intercambio Él ha asumido mi carne mi carne mortal hace poco hace unos meses visitaba visité a un sacerdote que estaba joven además que estaba pues eso padeciendo pues un pues un virus que había tenido el hombre con unos dolores intensísimos y además es que coincidió mi visita en un momento en el que el hombre tenía unos dolores tremendos me agarraba con la mano con una fuerza tremenda y me decía que es que por dentro de los huesos tenía como si fuese lava lava y Él en ese momento de dolor dijo algo que me conmovió me conmovió me decía ahora ahora me admira me admira en esta situación en la que estoy lo que es la encarnación del verbo lo que es que Dios se haya encarnado que haya tomado nuestra carne mortal que haya tomado estos huesos y esta carne que a mí ahora mismo son objetos de sufrimiento para mí me admira la encarnación bueno pues fijaros yo en este en esta víspera de Nochebuena después de haber hablado del acompañamiento de los últimos momentos de nuestra vida especialmente quiero subrayar esto Dios ha nacido ha tomado nuestra carne mortal para que nosotros no seamos introducidos en su en su gloria Él toma de nosotros nuestra mortalidad para que nosotros recibamos de Él la eternidad la incorruptibilidad que Él nos promete por el don de su gracia o admirable intercambio que en la noche de Navidad especialmente nos admiramos de ello y lo recibimos lo recibimos como